Me contaron que te maltrataron, más de una vez te lastimaron el corazón Vengo a confesarte, que yo también, he sufrido mal de amores Vengo a decirte que te amo, MJC, ¡LOS GO! No sé por qué nadie te valoraba, cuando te conocí, todo eso cambió Me dijiste que salgamos de baile, esta noche comenzamos una épica historia de amor ¡Bailando bien arriba! ¡LOS GO! No sé por qué nadie te valoraba, cuando te conocí, todo eso cambió Me dijiste que salgamos de baile, esta noche comenzamos una épica historia de amor Esta es una historia muy simple, ¡LOS GO! Vos tenías miles de pretendientes, pero nadie te daba lo que yo te daba A pesar de mi apariencia de loser, vos me elegiste No sé cómo lo hice, pero abrí la llave de tu corazón La luna será testigo del amor que nos tenemos Me contaron que te maltrataban, te engañaran Nadie te valoraba, será por eso que el destino nos cruzó Por eso te confieso, no veo la hora de que sea otra vez de noche Para que otra vez tengamos otra noche de baile ¡LOS GO! No sé por qué nadie te valoraba, cuando te conocí, todo eso cambió Me dijiste que salgamos de baile, esta noche comenzamos una épica historia de amor ¡Bailando arriba! ¡LOS GO! El tiempo nos dio la razón, éramos tal para cual Nuestra relación no fue nada fácil, al fin volví a encontrarte Hoy estás de regreso, y esta noche en el boliche volveremos a bailar Hoy estás de regreso, y esta noche en el boliche volveremos a bailar Me contaron que te maltrataron, más de una vez te lastimaron el corazón Yo vengo a confesarte, que yo también he sufrido mal de amores Desde la improvisación entre los dos, apareció algo increíble Tú y yo somos la gran hazaña del amor MJC ¡LOS GO! Revelación sentimental Desde el momento que te conocí, me di cuenta de lo que realmente era el amor ¡LOS GO! No! ... ... ... ...